3, 2, 1, dale Te va a dejar mirando como es mi método socrático Ey, yo me diplomo en un ático Nunca he sido diplomático, mi estilo carismático Hoy mueres como otro mierda asmático No vas a hablarme en el ritmo, yo soy característico Y tú eres un músico, pero arritmico Yo voy a morir todo asmático, no tengo asas, estoy en calma, solo juego táctico Estás pillando primo, que te parto todos los piños Tras de abriendo desde niño, Ronaldinho con elástico ¿Y sabes qué te pasa? Si se me va a la olla te meto la polla solo con el plástico Ey, ten cuidado que soy más rockí Soy como Loki, pero sabes con un estilo cálido Última Con un estilo cálido, el mío es ácido En cambio, tú necesitas un cambio drástico Para llegar a mí, el mundo es trágico La mente prefiere un puto mar de plástico Ya no entiendo nada de lo que me cuentas He visto moros rezando a la meca Los tengo como colegas y ellos me cuentan todo lo que lamentan Y no voy a tener este enfrente que no cuenta, que no cuenta ¡No! ¡No!